¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más al canal de Tresco Pelotas Mira, te digo una cosa, a mí todas las lesiones me tocan mucho los cojones Pero cuando es un jugador que quiero mucho, que lo tengo mucho a precio Y que me encanta de ver jugar, me joden aún más Y en este caso, la lesión de Klay Thompson es algo que me jodió muchísimo Ahora, que poco a poco se va acercando el día que Klay Thompson va a volver Y que vamos a montar una fiesta aquí, vamos a estar reaccionando por supuesto a su partido Se me ha ocurrido reaccionar a uno de los hitos más heavy que se han visto en la historia de la NBA Que fue el récord de anotación en un cuarto de un jugador Eso lo hizo Klay Thompson contra los Sacramento Kings Y vamos a reaccionar a ese récord de puntos ¿Vale? ¿Os parece bien? ¿Sí? A mí de puta madre, venga vamos allá Contexto rápidamente, Sacramento Kings 58, Golden State 58 El año no me la quiero jugar, no me acuerdo exactamente Ya han pasado dos minutos de cuarto O sea, quedan nueve minutos y cincuenta segundos Y lleva en este cuarto cero puntos Klay, ¿vale? Entonces lleva su bola en la bola Lleguía en la izquierda Tenéis el recuento de cuántos puntos lleva en ese cuarto ¡Vamos allá! El show de Klay Venga, de dos Primero de dos Voy a subir un poco el volumen hoyo, ¿vale? Me da igual que me escuchéis menos, pero creo que es importante Klay Se para de tres Ya cuando haces eso es que sabes que tienes ese picorcito dentro Que tienes eso dentro Steph Otro Si algo ha entendido siempre muy bien Es que cuando un compañero suyo está caliente Como puede ser KD Como puede ser Durán Ay, Durán Como puede ser Thompson en este caso Le sabe encontrar muchísimo y aprovecharse de las ventajas ¡Arriba! ¡Ay! Y la hundía Esto a lo mejor ya no lo hace más Pero Trippel va a meter igual Ya lleva diez puntos Yo creo que Klay en eso se diferencia de muchas estrellas Que la verdad que son bastante egocéntricas Y a Karrie nunca le ha molestado Estar sin partido Tocas estar en la sombra Porque Klay hace esto Se hace Trece puntos Quedan cinco minutos y treinta segundos Trece puntos Es, fíjate Fíjate que Klay aquí ya Ya, o sea La pasa ¡Oh! Aquí está, me encanta Este es mi favorito Es pedir el bloqueo Y decir Espérate, ¿para qué bloqueo? ¿Para qué lo quiero? Si voy a meterla ¡Pam! Tremendo Tremendo Dieciséis puntos Hay que buscarle Todo el mundo sabe que hay que tener Klay Mira la jugada Mira, se quita Klay Se quita Klay Bien defendido Se la suda No, se la suda Se la suda Diecinueve puntos En seis minutos Poste bajo Poste bajo Buen pase Asistencia Ah, bueno O sea, tuvo tiempo Tuvo tiempo De dar alguna asistencia Iván empatados, eh Iván más once Claro Lleva siete de siete En tiros de campo Diecinueve puntos Ese malísimo Ese malísimo, tío Qué feo estaba aquí, ¿no? Me parece un poco feo Ese, no sé Ese look que lleva Klay Sale del bloqueo Dios Es que le están defendiendo bien Ya Un poquito de suerte Eso, por supuesto Tiene que formar parte De esta movida Más doce Y aquí ya Eso es la siguiente jugada Literalmente Aquí, mirad Mirad cómo recibe Los tres de los Sacramentos Contra él Se la suda Veinticuatro puntos Siguiente jugada Búscale Es que este es muy heavy, bro Es que tarda Cero coma en tirar Veintisiete puntos Lleva cuarenta en el partido, ¿no? Creo Nueve Triples totales Ese partido Todo el mundo de pie Todo el mundo de pie No hace la Klay Directamente Todos fuera Todos fuera Todos fuera Es que este es el rojo No juega nada más Es que tío O sea El resto del equipo Se puede ir A verlo, tío O sea Os lo juro De verdad os lo digo Se podían ir el resto Veintinueve puntos Y fue récord De sus puntos Ya no cortan Porque saben que va Ya va Venga, dásela Carrey Mira, mira Carrey aquí Por supuesto se la va a dar Mira, mira Carrey No, que no Mira, le he ganado Mira, este tío Si no tiene león Los pies muertos En el suelo, tío Hostia fruta No, ya sabe Mira, todo lo que tiene Hasta que acabe el cuarto Va a entrar No va a entrar 100% 100% va a entrar 32 puntos Lleva en un cuarto Pero que cago harto Así 9.50 En 9 minutos Carrey así Carrey así En medio de la pista Mira Dáselo Qué Nadie Qué jugada más buena De los Warriors Tío Qué jugada más buena Tío Qué jugada más buena Tío Qué bien le encuentran Tío Qué locura Tío 12 segundos Ya se la dan en plan Rojo bro Cógela Da igual Si se ha ganado el partido Tú solo Se ha ganado el partido 3 contra 1 Le hacen falta Es que la metió Es que la metió Es después de la falta Así que no cuenta Pero es que la metió Puto loco Puto loco Qué barbaridad Si mete los dos tiros libres Hace los 50 puntos Mira de Marcos La cara De que se me ha quedado En plan de Qué hago Y qué hago Tío Nada Qué locura Esto es de las De las cosas más heavy Que se ha hecho en la NBA Qué locura Tío A mí hay dos Uno El que señala bloqueos En la tira Y el de Uno que recibe en la esquina Que literalmente Tiene los pies Mirando Uno para Cancún Y el otro para Sabadell Ahí están 37 puntos En un cuarto Récord de la NBA Esto va a costar mucho Alguien lo supere O sea Esto es una Puta locura No la gente lo sabe La gente sabe Que esto no tiene sentido Qué puto momentazo Qué puto momentazo Nada más Espero que os haya encantado Este vídeo Esperando ya Que vuelva Clay Que vuelva a hacer de las suyas Aparte los Warriors Lo están esperando Pero jugando bien O sea que Va a entrar en la rotación Pero con un equipo Que ya funciona Así que yo creo Que va a jugar súper bien Así que te estamos esperando Clay Vuelve pronto Nada más Espero que os haya encantado Este vídeo Dejar un buen like Suscribirse si no lo estáis Y activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En la próxima ¡Chao!